de la serie sándwiches fáciles. No te puedes perder esta receta. Necesitaremos pan plano. Es un sándwich muy fácil. Estoy usando dos rebanadas de pan. Utilicé una taza para cortarla por la mitad. Y lo estoy cortando aquí. También puedes hacerlo con la ayuda de un cuchillo, depende de ti. Y cuéntamelo en los comentarios. Si te gustan las recetas fáciles como esta. O prefieres los más refinados. Ya estoy engrasando una sartén con mantequilla. Aquí en casa todo el mundo ama esta receta. Vamos a freír un poco nuestro pan por un lado y le damos la vuelta. En el medio también pongo mantequilla. Y voy a añadir un huevo. Sal al gusto. Yo perforé la yema, pero es totalmente opcional. Le das la vuelta al pan y lo dejas menos de 30 segundos. Ahora vamos a poner mozarella debajo. Y deja que se tueste un poco más. Es una merienda ideal. Perfecto para su café de la tarde. Seguro que a los niños les encantará. Hace ahí en tu casa y me cuentas que te ha parecido esta delicia. Y ahora dime de 0 a 10, ¿qué nota le das a esta receta? Le doy una puntuación de 10. ¿Por qué realmente es una delicia? Esta merienda es increíble. Bueno amigos, esta fue nuestra receta de hoy. Espero que te haya gustado. Mañana hay más recetas. Que todos se queden con Dios y adiós.